Lo único que siempre he dicho y sigo invitando a la gente es que se diviertan sin ofender. O sea, pueden ustedes opinar, tener favoritos, tener un punto de vista, poder generar una visión de lo que está sucediendo sin necesidad de caer en estos insultos tan agresivos, lascivos. Eso no creo que esté bien porque no lo justifique el juego. Muchos han escrito, es que ustedes con las reglas hacen que seamos así. No, no, porque cada quien es libre de decidir y actuar como cada quien quiere ser. El conductor aplaude que este reality se haya convertido en un fenómeno, pues está dando visibilidad a temas como las preferencias sexuales. Es importantísimo el espacio que se le está dando ya a esta finalmente apertura que hacía tanta falta. Es yo creo que la primer casa tan inclusiva que tenemos con personajes abriéndose a su bisexualidad, transexualidad, pansexualidad. En fin, yo creo que es el momento de valorar eso. Y por supuesto, en estas historias de vida, pues es muy padre conectar con ellos, porque ves las historias de dónde vienen.